Hola chicos, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes. La verdad es que ya no nos levantaba mucho, que digamos. Sí lo creo, sí lo creo. Me da un poquito de dolor de cabeza, la verdad. Entonces, cada quien hay que tomarnos vacaciones. Me voy, chicos. Ya se fue Matías. Esto es como relevos, ¿no? Ya se fue Matías. Como la lucha de ir relevos australianos, ¿no? Ah, claro. Dale, te toca. ¿A quién le toca? Y ahora me voy. Bueno, pues a todos ustedes les invitamos a que se queden con nosotros y disfrutar de esta charla que vamos a tener el día de hoy, que yo creo que también les va a interesar. Y si tienen también algo que aportar, ya saben, visítenos en nuestras redes sociales. ¿Qué les parece si nos servimos un café para iniciar? Perfecto. También que en casita se sirva su cafecito. Vale. Hola amigos, soy Helen. Ya escucharon a mis compañeros hablar de sus malas experiencias. Y para que esto no les suceda a ustedes, les daré 5 consejos para su primera cita. Si quieres ligar, es mejor que sigas paso a paso estos tips. Así que tomen nota. Selecciona el lugar. Hay que elegir un territorio que los haga sentir cómodos y sin presiones. Por ejemplo, si sabes que eres muy mal conversador, el cine es el sitio perfecto. Ahí no tienes que hablar. Y al salir, pueden charlar sobre la película. Vestuario. Tan incorrecto, es decir, de smoking a un enreventón, como de dance a una boda. No hay que perder el estilo propio. Pero sí poner atención a los códigos tácticos de vestimenta implícitos en el ambiente que rodea el lugar que visitan. La galantería. Acerca la silla, abrir la puerta del auto, pagar la cuenta. La caballerosidad es un hábito que no pasa de moda. Y nos encanta a todas las mujeres. Hay que ejercer y conversar hasta la muerte, aunque parezca el motivo. Plática. Es importante que te conozcas, que sepa cosas de ti. Sin embargo, hay que tener cuidado con no ser un yo-yo. Yo-yo. Aunque pueden parecerse, esta no es una entrevista de trabajo ni un examen oral. Tú también puedes y casi debes preguntarle a ella sobre su vida. La sinceridad. La relación justifica, eventualmente, descubrirá cómo eres en realidad. Así que es conveniente decir la verdad desde el principio. Quizás no debes decir cosas que asusten. Puedes empezar con verdades mensajeadas o adaptadas. Pero verdades al fin. Pues ahora sí, chicos. Detrás de un café trajo cinco tips para que ustedes no fallen en su primera cita. Y ahora sí, pues hemos llegado a nuestro final. Nos vemos el próximo sábado. Hoy ya estamos dando inicio. Y la verdad yo sí le quería platicar a todos ustedes que días anteriores me encontré con una amiga y me dijo que iba a tener una primera cita con una persona y que realmente le fue re mal. La persona, bueno, desde primera instancia la apestaba la boca. ¿Usted les ha llegado a pasar algo así? O sea, que va en una primera cita. ¿Qué nos pase? ¿De que a nosotros nos pase o de que a la pared que invita a la de la cita le pasa? Sí, o sea, lo que pasa es que a veces, como dicen, la primera impresión es la que cuenta. Y de repente llegas a encontrarte, sobre todo en esas citas a ciegas o que te planean y todo eso. Llegas con toda la emoción de empezar a ver si se puede realizar algo. Y cuando te das cuenta, algo que no. Ay, qué horror. Ay, no, para mí eso es lo peor que me pudo haber pasado. De que alguien huela la boca guaca la boca. Sí, yo creo que es bastante desagradable. No, que te den un beso. Sobre todo cuando sí besas a alguien y sientes que le apesta la boca. Pero déjate de eso, cuando es la primera cita. Sí, cuando es la primera cita también. Esa es como la primera impresión. Como mujer debe de ir preparada. Imagínate que vas a una cita así con un chavo, todo. Y de repente, o sea, tú como mujer dices, es mi primera cita, me voy a invitar. Y que de repente te diga, no, pues, ¿sabes qué? Mitad de mitad, dame para la cuenta. No, peor, peor. Que la chava no traiga dinero. Ay, y ha pasado. Yo sé de amigas que sí, de mí. Dilo, dilo, a ti te pasó. No, a mí no, no, no. Le digo, paga tú. Así yo, ¿por qué? No, pero imagínate, debes de ir preparada. Voy a Tiana, corre, ¿no? Aunque sabes qué, ahorita, yo igual he visto de que, por ejemplo, hay muchas mujeres de que ahorita, ya sabes, con lo del feminismo y todo este rollo y que la libertad. No dejan que les paguen. No, hay mujeres que dicen, no, yo pago lo mío y tú pagas lo tuyo. Sí, pero eso ya. Y se dan los casos. Ay, esos son los camarógrafos. Los camarógrafos. Deberían haber. ¿Por qué? Tú, claro. Ay, ¿por qué, Isaac? A ver. No, ¿tú? Tú también eres una bandalla. Lavas mitad de los trastes y la otra a la mitad. Pero bueno, eso no creo que sea algo que arruine una primera cita. ¿Cuál? Porque no creo que le moleste a los hombres. Cuando llegas al acuerdo en el momento de pagar, no creo, pero si te invita y llegas y al momento te dice, ah, oye, ¿y tú qué no vas a pagar lo tuyo? Ahí sí. Ahí sí, pero como dice Eduardo, de esta parte que ya las mujeres también de repente pues sacan y dicen, bueno, no, no creo que sea como un motivo de arruinar, porque además tú diste la iniciativa. Pero yo creo que ahí sí habría la parte, bueno, que volvemos otra vez a la ruta. A ver, la parte masculina. No, o sea… Te voy a dar micrófono, Isaac, para que te defiendan. No, porque diría, este es medio amargo. No, pero digo, por eso te digo, ahí es donde sí viene esa parte de que, bueno, se preste la contestación de la mujer para de que, no, yo, o sea, de que tú como hombre, caballero, pues estás invitando, pues sí, vas y pagas la cuenta. Si ya la chica te dice, oye, no, no te preocupes, nos vamos a la mitad o yo pago lo mío, ya es otra cosa. Pero sí, como muy bien dices, ¿no? De que de repente yo como caballero te diga, oye, esta es tu parte y esta es mi parte, yo creo que ahí sí no me cuadro. Oye, o nunca, ¿nunca les ha pasado que se le olvida la cartera al otro igual? Así casual, ¿no? Ay, no es la que cartera. Pero hay que ver, porque luego, o sea, por ejemplo, Isaac así lo utiliza de pretexto para no pagar la cuenta. Por eso, imagínate. Sí. Yo no volvería a salir. A su novia, a las demás, no. A las enamoradas, no. A una persona que se le olvidó así casual. Porque las demás son enamoradas. No, pero fíjate que a una amiga sí le pasaba, o sea, salían con el novio y el novio todavía invitaba a los hermanitos y todo, y al momento de la cuenta o algo así, ahorita vengo y no regresaba. Gracias a Dios siempre había una tercera persona que llegaba y decía, ¿qué pasó? ¿Qué hacen acá? No, estamos esperando a fulanito. No, pues, ¿sabes qué? Y llegaba y pagaba. Ay, no, pero yo a la primera que me dejen ahí sentada. No solo a ti, sino de repente hasta con tus chaperones también, ¿no? No, por eso te digo, no, o sea, si te ha pasado una vez, dices, bueno, sí. Puede ser un error, puedo ser. Sí, pero ya es de, después de seis de sí, sí hay hombres que, son así de que, ay, mi cartera, ay, se me olvidó. Oye, ¿sabes qué es otra cosa que a mí en lo personal me molesta mucho? Que se va así en la loción, así de que apesten. Ay, sí, que hasta el dolor de cabeza. Pero apesten, no, ¿a qué? A loción. A loción. Porque hay dos formas, o sea, cuando llegan oliendo a cebollazo, ahí sí sale, va, y o sea, guábala. No, que apeste, que se echaron toda la loción encima como para, ¿sabes? Yo prefiero. Que no se bañaron. Ya llega el otro al extremo. No se bañó y se echó el otro. ¿Quién decía? Bueno, decían que se ve muy naco, ¿no? Pero no importa, de todas maneras, prefiero que tengan más loción de masa, aunque me ahoguen. Ay, muelan más. Bueno, pero el punto medio. Pero las dos cosas serían como, sí, las dos cosas en extremo sería como, sí, el punto medio, porque también luego te mareas. Oye, Eduardo, ¿a ti qué te arruinaría una primera cita? Como hombre. ¿Como hombre? ¿Qué tendrían que hacer las hermosas mujeres para que? Por ejemplo, el típico, ¿no? O sea, yo creo que para ambos es el que te hablen del ex o de la ex. Ah, eso sí le pasó. Ah, qué horror. ¿En la primera cita? En la primera cita. Oye, yo no me voy a hablar aquí de tu ex. Pero ¿sabes qué? Que sí, de repente se enganchan los dos hablando del ex. Oye, Diana, la primera cita. Y más es como una terapia. Estoy muy triste porque no es algo extraño. Sí, exactamente. Oye, ¿a ti no te ha pasado, por ejemplo, tú eres soltera y demás, que de repente alguien llegue y te empieces como psicóloga, ¿no? Pero así como que en una cita. O sea, que te inviten y de repente terminas como psicóloga en la cena o algo así. Qué flojera. Sí, así como, ¿qué cosas hice mal? Como para ya no repetirlas contigo. A ver, dime qué cosas hice mal y tú. Pero yo creo que esa es una segunda forma de partir el alma en la primera cita. Porque, bueno, una cosa es de que hablemos del ex o de la ex. O sea, depende de la persona. Pero a donde yo iba era, por ejemplo, otro. Dependiendo de mi profesión, de que esa persona se la pase interrogando en mi profesión. Pero bueno, ya nos están mandando un corte. Ahorita vamos a un corte y continuamos este tema de... Yo tengo muchas más. De las cuestiones de cómo arruinar la primera cita. Que le den el micrófono a Isaac. Bueno, chicos, ya estamos de regreso con este tema que al parecer se va a poner buenísimo. Y yo les voy a platicar. Para mí yo creo que una de las cosas que arruinaría definitivamente una primera cita es que la persona se ponga borracho. ¿Nunca les ha pasado? O borracha. O borracha, claro. Llegar al varecito y empezar con una copita. La otra copita. La otra copita. Y de repente ya decide... Y que sea... Pero es que puede haber muchas reacciones. Porque puede ser mala copa. Sí, claro. De repente se ponga muy agresivo. De repente te quiera manosear. O sea, no imagino. Qué incómodo. Esos son los flores que se empiezan a poner agresivos hasta con los meseros. Hasta la primera cita también. Sí, porque pasa que están arriba aquí. De verdad, tráiganle un micrófono. Ven, Isaac, siéntate. Oigan, no, pero de esos que te ponen agresivos ya con los meseros, ¿no? Que, ay, no sé qué. Que quieren pleito con cualquiera. ¿Y qué le des? Y no sé qué. ¿Y qué le estás golpeando? A ver. O a ti te dicen. Sí, de verdad, súper incómodo. ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Te gustó el de la mesa de enfrente? Porque todavía tú no tienes la confianza de decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Cálmate. O entre la borrachera que te aviente, o sea, esté haciendo algo y que te aviente la copa de vino a ti o que se caiga al plato. No lo sé. O sea, es bien desastrosa, ¿no? O sea, te ha pasado, ¿sí? Pero en el bloque anterior estaba yo queriendo comentarles de que, bueno, porque tocamos Estás entre mujeres, así que. Es que es muy divertido cuando los hombres lo arruinan. Pues, programa para mí. Entonces, les estaba ya comentando del tema, como estábamos haciendo el comentario de que pasó a tú, ¿no? De que tú estabas ya psicoanalizando a la cita. ¿Qué es eso, no? De que dices, oye, yo soy, no sé, Eduardo y trabajo en la tele. Y te pongan a preguntarte de la tele, ¿no? En tu caso, pues, estuvieron hablando de tu... Oye, Lola, ¿a ti te ha pasado que te han coqueteado con tal de que les des un programa de televisión? Sí, se me ha pasado. Sí, se me ha pasado. Pero, digo, no va, o sea, no era eso. Pero, por ejemplo, al... ¿Y cómo cuánto cuesta ir a... ¿Y cómo cuánto ganan, eh? Sí, o sea, eso es a lo que voy, de que te empiecen a preguntar de profesión o que te empiezan a hacer preguntas, en tu caso, pues, empezaron... Oye, ¿qué crees? A mi mamá le pasa esto y le pasa lo otro. ¿Tú qué crees que sea, no? O que si le pasa... Me ha pasado mucho con los doctores, ¿no? De que, oye, no quiero ir a una fiesta, o que me invites a una fiesta, o amigos del medio, que son cómicos, o que son, este, que tienen un personaje cómico y se la pasan... A ver, cuéntame un chiste, ¿no? Ay, pero eso ya es otra cosa, Eduardo. Pero voy, pero sí es algo de que Jantz, en vez de que se derive a ti como persona, te empiezan a hablar de tu profesión. Pero eso, yo creo que podríamos agarrar un tema y hablar de eso, podría ser buen tema. En la primera cita no me parece... Pero tú estás hablando y diciendo, o sea, de fiestas y demás, o sea, en la primera cita para implementar una relación amorosa. Sí, por eso. Pero cuando tú, a lo mejor... Pero si se da, si yo, a mí me preguntan, ¿de qué haces o qué trabajas? Si resulta que yo soy doctor, yo he escuchado amigos de que son doctores, de que dicen, soy doctor, ah, ¿por qué crees? Mira, me encontré. Ay, sí, soy ginecólogo, ¿me puedes dar mi papá Nicolau gratis? O sea, no. Es otra cosa, oye, no le vas a agarrar y subir tus patas a la mesa, ¿verdad? Pero sí me ha pasado que el doctor empiece a hacerle la consulta en plena cita. Sí, por ejemplo, sales con un doctor y de repente así casual de que, ay, mira, es que como que tengo una bolita aquí. El dermatólogo, ¿no? Ah, sí. Pero ¿sabes qué? Otra cosa que igual a mí se me hace muy pasado es que estés en la primera cita y la pareja está con el celular. Sí, horrible. Yo creo que ni en la primera cita, yo creo que en todas las citas. Pero yo creo que de antemano, o sea... O sea, yo creo que en todas las citas que debes de tener no puedes estar con el celular, ya sea la primera o la... Pero oye, ya sí es la primera vez y te lo hizo ya que... ¿Qué más le haces ahí? Ya date la vuelta y bye. Porque sí, de verdad es muy incómodo que tú le estés platicando y de repente, ay, perdón, ¿qué me dijiste? O sea, ay, la ignorancia. O que ni siquiera te contesta, ¿no? Sí, eso sí, la verdad sí me pondría muy de mal hacer una primera cita. O como tú dices, estar hablando todo el tiempo con tu... del ex o de la ex. Imagínate que se centre tu primera cita en hablar de tu ex. No, pero también... Y los que hablan todo el tiempo de uno mismo. Y yo soy así. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Eso también podría arruinar una primera cita, el yo-yo. El famoso yo-yo. Ay, te habla. Yo creo que eso para mí también arruinaría una primera cita. Dentro de ese mismo yo-yo está la de que... Es que a mí todos los hombres me han dejado, ay, sí. Esto también arruinaría una primera cita para los hombres. Sí, sí, porque finalmente, o sea, si estás tratando de pasarla bien, de divertirte y de repente, es que el clásico soy la... Es que soy la que le pasa a todo, soy la que me pasó a mí, soy la que le pasó a ella y me hicieron y me trajeron. Pero ¿sabes qué otra cosa que igual a mí sería fatal en una cita? Que no sepan comer bien. Que estés hablando con él, con la boca abierta. Ay, sí, qué horror. O sea, y de repente tienen la delicadeza así. El palillo, ¿no? Sí, imagínate. No, déjate el... Es... Ay, no, 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 no. Para afuera, dí. Ay, fue, Eduardo, ya. ¿Sabes qué? Solo porque ya estoy casada contigo, si no, ahorita me divorcio. Espérate. ¡Oh! Ay, ya, Eduardo, me da, de verdad, me da asco. No, no, en el mante. Ay, pero si hay manteles aquí abajo, no manteles. No, 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 abajo, ¿sabes qué también es incómodo? Que se estén rascoteando allá. Ay, no, qué horror. Qué horrible es esto. Ay, la primera cita no... Bueno, sí, hacerlo acá recto, sí. No, qué horror, no. Sí, pero de repente... Oye, tal vez puede ser... Oigan. Pero tal vez puede ser... Acá es decirle que se rasca y se huele la mano. O sea, que se le parece su primera cita, pero sin quererlo. Ay, guácala. No, pero es que sabes que... A mí ya me pasó. Estaba yo en un lugar y de repente estaba la pareja enfrente de mí. Y de repente así, como que tú estás así, no sé qué. Y de repente el tipo se le queda viendo a la tipa. Y la tipa así, ¿no? Y el otro... ¡Uy, uy, 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 uy. Arruinar la cita sin que lo quieras. Y luego, ¿quién, mi amor? Yo te invito. ¿A la hora? Un pequeño... Un pequeño... Una flatulencia. Una flatulencia. O sea, sin que tú lo quieras. Ya sabes, arruinar la cita, pero sin que tú digas, ah... Bueno, pero eso, no sé, igual y dices... No, hay unos que lo hacen y no les importa, ¿eh? No sé si arruinaría, porque igual y tú dices, bueno, ya, fue sin querer, es algo como natural. Pero cosas que sí él puede evitar y las hace, o ella podría evitar y las hace. Pero es que de verdad... Por ejemplo, llegar tarde. Llegar tarde. Para mí no hay nada peor que sea la primera cita y que llegue media hora tarde por ti. Sí. O sea, te veo en tu casa a las siete. Siete diez, siete veinte, siete y media. Yo creo que sea la primera cita. ¡Adiós! 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 No, pues es que... Si yo les contara. ¿Y sabes qué? Y se da del otro porque llega, sí. O todavía no estoy lista. Ah, sí, eso también. Sí. No estoy lista. Yo apoyo a los hombres ahí. Yo siempre estoy súper lista. Cinco minutos. Yo también. No tengo mi tiempo para estar lista porque respeto como el tiempo. El tiempo, sí. Pero si me hacen esperar, soy así... Te enfureces, ¿no? Como que te sacas de onda. Hasta para... Sí, de que ya voy para comer y no llegue, no llegue, no llegue. Me pongo muy de malas. Yo conozco a alguien así. Que no llegue y no llegue y no llegue. No sé si lo puedo decir, pero bueno... ¿A dónde no llegue? Oye, que nos escribe el público para ver qué otra cosa... ¿Qué otra cosa opina? Sí. ¿Sabes qué? El que estén con el chicle y luego... ¿Y la bombita? No, una cosa es el... Ya sé cómo molestarte, entonces. Pero el que estén con el... Pero el de adentro que se haga así... Lo que le meto en la cita, ¿no? El que hace es el tronidí. No, todavía eso pues... No, ahora no. Ahora sí, perdón, como la mesita acá es crack, 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 crack. O que la bombita sea por dentro del que hace así. Ay, no. Ay, no, así ya. ¿De eso te molesta? De decir... Pero por ejemplo, si tú ves... Gracias ya por decirme un tip. Pero por ejemplo, si tú ves a una mujer en una primera cita, ¿en su imagen qué te molestaría? ¿En su imagen? A lo... Yo creo que a lo mejor sí el que esté mal maquillada, mal peinada... Exageradamente maquillada, ¿no? También el exageradamente maquillaje o el peinado puede ser, ¿no? O sea... De salud. Digamos, en mi caso, el que sí está sobre exagerado, bueno, obviamente te das cuenta que tiene ese gusto de... De llamar la atención. De llamar la atención. Pero el de que no se haya maquillado bien o que no haya salido peinada, me da la impresión de que no salió con ganas de hacerlo. Igual ella sí se puso hasta el molcajete con todo el amor del mundo. No, pero no, o sea, si ves que obviamente no está maquillada y no está bien peinada, me da la impresión de que no tiene el mayor interés de estar conmigo. O sea, en esa cita conmigo, ¿no? Porque obviamente no hizo un esfuerzo. O sea, normalmente si eso es un esfuerzo... Ay, a mí sí, sí, yo lo veo y está así con pantalones totalmente entubados de emo, digo... Vale, bye. De color rosa. No, no, ni... Así como que con permiso no llegue. Así entubados, así de emo, así, digo, gracias por tu pasión. No, participa para la próxima. ¿Qué crees? Me siento mal, ¿no? Ay, me siento mal. ¿Ese tipo de pantalón? Sí, no, 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 no. ¿Y a ti? ¿Sofi? A mí que lleguen sucios. Sí, sudados o apestosos o no sé, no me gustan. Aliendo a crudo. En la primera cita. Aliendo a sí. Que le chille. Es el olor a crudo de un día antes, ¿ya sabes? ¿Corte comercial? ¿Ya tan rápido? No, no, no. No resistimos. Todavía faltan tres minutos. No, todavía falta. 30 segundos. Ah, 30 segundos. O sea, vámonos a un corte comercial. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y pónganos qué temas quieren. Comenten. 5, 4, 3, 2, 1. Adiós. Bueno, como estábamos platicando en el blog anterior de las personas que están jugando con su celular cuando deben de estar prestando atención, Diana. A la cita, pero yo no estoy en una cita. Ah, no, estamos en la chamba. Estás en una cita con nosotros. No, están hablando de una cita con nosotros. Es tu hora de café. Con nosotros. Es tu hora de café. Bueno, ya. Una experiencia tuya. No tengo una experiencia mía mala de una primera cita. No tengo. O sea, como tal vez no me gusta mucho así de que, ah, vamos a una cita así de con alguien que no conozca. Como que tal vez mi cita ya fue con alguien que ya conocía. Ah, ok. Entonces no, así de a ciegas y el clavel y eso no. ¿No? Entonces no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que no me hubiera gustado tampoco. ¿Cómo te lo haces? Te has evitado muchos malos momentos seguramente. Tal vez sí. ¿Y tú, Toledo? A mí sí me tocó esa experiencia del... ¿De qué? De que le apeste la boca. ¿De verdad? ¿Hace mucho? Sí. Sí, yo estaba en la prepa. ¿Y cómo le evadiste eso? Desgraciadamente hasta el final de la cita. Le da el beso. Fueron a comer tacos a pastor. ¿Es una cita? ¿Hubo beso? Sí. Sí, hubo beso. En la primera cita. O sea, bueno, hubo beso, no nos fuimos a... ¿En la prepa? Sí, de niña de la prepa. Al motel y nada, fuimos a... Fue un beso nada más. ¿Exagero? No, no exagero, es un beso. ¿Qué? ¿Y fue de piquito o fue de...? Sí. En prepa, la primera cita y el beso. ¿Con monjas o qué? No. Para eso. Acuérdate que ese hombre vivía en Cancún, así que... Y aparte vivimos en Cancún, ahí es diferente. Era diferente. Pero bueno, sí, como había cierta distancia en la mesa en que estamos platicando, que sí fuimos al cine y todo, ya cuando la fui a llevar a su casa fue cuando le di el beso y sí, como que sí fue bastante desagradable. ¿Pero qué fue una cenada? A ver, vamos a investigar. Sí. Ni me acuerdo, pero... Palomitas del cine. Porque igual, y tú tuviste la culpa porque la llevabas a comer tacos al pastor. No, todavía dijeras, bueno, le sabe a la cochinita o al taco al pastor o del hot dog que comimos. Vas a ver mi boca, lo mismo, porque comimos exactamente lo mismo, pero le apestaba a podrido. Ay, no, no, no. Sí, de que a litosis ahora sí. No sé. Una vez me pasó, pero... Hasta sentías el sabor a caries y todo. Alguien estaba en esa situación y se acercó para darme un beso y de verdad que me tuve que ir a lavar la cara. O sea, de que te dan el beso y el olor acá de... No, 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 sí, yo sentía que mi cachete se... Sí, sí, sí. A ti, Sophie. Yo sí, una mala experiencia fue una vez que me invitan a salir y como una hora antes de salir me habla y me dice, oye, ¿pero y puedo llevar a una amiga? Y yo... ¿Cómo? ¿Es en serio? Sí. Sí, pasa, pasa, pasa. ¿De verdad? Y yo sí. ¿De verdad? ¿O qué? ¿Y me invitan a la amiga? ¿Cómo te dicen y llega el cachorri? La amiga. Y llegó a mi casa, o sea, llega a mi casa por mí, con la amiga. Y yo... Además, la amiga, como fue primero por ella, pues iba adelante. ¿Y tú atrás? Y yo así... A ver, espérate eso, no, 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 no. Sí, pues te vas para atrás. No me subo, yo no me subo. Y luego resultó que la chaperona era ella porque nosotros se estaban enamorando, ¿no? No, 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 ya después, ya me enteré bien de la historia de cómo estuvo, ¿no? La amiga llegó de viaje y, pues, le tocó a él como sacarla a pasear y por eso la invitó con nosotros. Pero no sería honestamente que te lo hubiera dicho antes, oye, ¿sabes qué? Quiero salir contigo. Yo creo que fue como muy rápido y la verdad que en ese momento no me lo dijo. Obviamente ya después, después de esa fiesta, de hecho en la fiesta, porque ya luego nos fuimos a una fiesta, yo así como que ya de lejito, ya no, ni caso ni nada, ya que se quede con su amiga, ¿no? Y ya después él habló conmigo y me dijo, oye, te sentí muy distante en la fiesta, no es que yo así le dije, hola, ¿llevas a otra persona? O sea. Me dijo, no, es que no malinterprete, es nada que ver, que no sé qué, y ya me explicó. Guay, pero el mal sabor de boca. Pero en el momento, sí, claro, o sea, y aparte, el hecho desde que llegó por mí y yo irme atrás, sí fue para mí como súper extraño. No, así, no me he dicho nada. ¿Y si no te abren la puerta? ¿Eh? Si llegan a buscarte en tu primera cita y no te abren la puerta, ¿qué haces? ¿Del carro? No, él sí se dio la puerta y se abren la puerta y todo, pero la de atrás me abrió. Yo creo que a esta hora sí sería un problema. ¿Por qué siete y media? No, pero me refiero a esta altura de esta edad sí sería un problema, pero por ejemplo. ¿En esta época? No, a esta edad de nosotros, a eso me refiero, porque por ejemplo, cuando yo salía, no era porque no fuera caballero, pero muchas veces desde que vas a pasar y se suben al coche, o sea, no te dan el chance y como que a esa edad de juventud, de chavo, como que esa parte como que no era tan usual, o sea, sí muchas veces me pasó el que yo pase por persona y que no, y que no tuve la necesidad de abrir, no porque no. En la chismosa no vino. Si no, este, que se subió al vehículo. Pero otras de esas, este, anécdotas de que por ejemplo fui a buscar a igual, a una primera cita y de repente ya que estábamos listos, ah, pero ¿qué crees? La mamá de la niña. Se van con el hermanito y... Pero eso no está mal. Pero tampoco es muy agradable, muy cómodo. O sea, más si digamos estás como estudiante. O que llegue a la cita con sus papás, ¿no? Y que llegues, no, déjate, o sea, de que más si eres estudiante o este, pues obviamente ya tienes un presupuesto para ir con la chica y de repente... Pues ni modo, no comes papá. Oye, pero antes se usaba mucho. Te cambian todo el plan para que tú puedas, o sea, lo que ya tenías planeado se cambia. Pero esto, antes se usaba mucho lo de los chaperones, ¿no? O sea, hasta ya el flot, ya era como que algo que sabías que iba a pasar. Pero es bastante incómodo. Yo digo, o sea, obviamente me invitaron a una primera cita y pues yo tenía que ir con mi hijo. Llego con mi hijo y de repente mi hijo así como que se le queda viendo a esta persona y le agarra el hombro. Oye, ¿por qué no le haces un hijo a mi mamá y te vas? O sea, yo así que se me cayó, que me quería morir. Porque él para él, o sea, él no me veía con otra persona, él solamente quería tener un hermanito. Pero imagínate, o sea, y si no dices, sale, bye. Ahora, para que veas que se siente que lleves hola. Pero imagínate el otro, ahorita estaría diciendo, a mí me tocó una señora con un hijo y eso fue la peor cita. Mi peor cita y que me digas, solamente es mi hijo y te vas. A ver, dime qué te pasó. Ay, hubo una vez que fui a una cita y el niño. Oye, hablando de eso, ¿alguno ha arruinado alguna cita? ¿Algún qué? ¿Alguno de ustedes ha arruinado su primera cita, alguna cita que han tenido? Ay, yo no sé, pero. No. Yo no creo. Ay, ya sé. Ahora nadie, ahora todo resulta. Seguramente sí, ¿no? Y todos los niños me volvieron a marcar. Sí, 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 ¿no? A ver, yo seguramente sí la he arruinado en algún momento, pero no la recuerdo. Nadie recuerda, tú no tienes amnesia para hablar mal de uno mismo, ¿verdad? Pero qué bien le echamos a todos los demás. ¿Sabes qué otra cosa que es muy feo? Que de repente vas a bailar, o sea, que la primera cita es de que vayas a bailar con alguien, este, y de repente cuando estás, eh, ahorita vengo, me encontré con un amigo y... Y se va. Y no regresó. Pero es incómodo. Oye, pero, pero mira, yo imagino que sea ser incómodo, oye, ¿es un halago? No, ¿cómo que halago? Pues sí, o sea... Es como guardar distancia, ¿no? Tú y... Mira, tómalo con un halago, porque quiere decir de que le gustas a ese muchacho. O sea... Quiere decir que aprobaste la... Claro, o sea, quiere decir que sí le gustaste. Ay, no sé. Debe, por eso digo, sí debe ser bastante incómodo que de repente te hagan así, ¡pim! Es que no es así, ¡pim! Es de repente así. Y... Distancia, por favor. Oye, o arruinarla con comentarios de tipo, ¿de dónde trabajas? En tal lugar. ¿Y cuánto gana? Imagínate la primera cita, preguntarle a tu, o sea, ¿cuánto gana hoy? ¿Qué coche tienes? O sea, más... Ah, bueno, sí, porque ella te está haciendo ahí un perfil económico. ¿Quieres salir conmigo? ¿En qué me vas a pasar a buscar? ¡Ay, sí! Sí, sí es desagradable porque te están haciendo un perfil económico. ¡Claro! ¡Ay, no! ¿De verdad? Pues sí, si te está preguntando cuánto ganas, en qué vives, en dónde vives, en qué coche tienes, te están haciendo un perfil económico. Sí, sí le va a importar. O sea, sí... ¿Por qué no me dieron ese tip antes? Para un currículo. Es bastante, es desagradable porque ya sabes de que esta persona, pues, nada más está interesada por dinero. Pero también, o sea, yo sí he visto a personas que de repente arruinan la primera cita y cuando le dicen, ay, o sea, se acercan muy aquí galanes, le gustó, y de repente, soy divorciada, tengo tres hijos, no sé qué, bye. Y el otro así, ah, gracias, con permiso, y se va para atrás. Imagínate, sí, ¿verdad? Sí. Sí llega a pasar. O sea, de que primero es la etiqueta. Y llega ese momento. ¿Pero de quién? De que llega un chavo con una así, que me gustó la chica, me voy a acercar, y ella, hola, ¿cómo te llamas? Soy divorciada, tengo tres hijos, y sale bye. O sea. Ah, sí. Y lo mismo como hombre. Y como hombre. Sí. ¿Será que el hombre? Claro. A ver, si nos están comentando aquí, de que igual cuando el hombre hace exactamente lo mismo, que nuestros compañeros de cámara. Que han estado muy participados. ¿Verdad? Oye. Que han estado muy participativos el día de hoy. Bueno, ahorita regresando del norte comercial, le digo mi experiencia con Omar. ¿Ya te acordaste? Fue así, pero sí algo así, que hasta yo dije, ¿y este cómo me hice esto en la primera cita? Pero ahorita regresamos. Ay, vamos a balconear a Omar, sí, vámonos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en Detrás de un Café, estamos con el tema de cómo, o qué no decir o no hacer en la primera cita. ¿Cómo no arruinar una cita? ¿Cómo no arruinar una cita? ¿Cómo no arruinar una cita? ¿Cómo no arruinar la primera cita? También es eso. Ay, yo lo estaba contando, ¿no? Diana, a ver, cuéntame. Con Omar me dice, así, o sea, la primera, como, no fue la primera cita, pero fue la primera vez que estábamos como comiendo él y yo, así, a solos. Ya sé, cita, cita. Ajá, fue una cita. Nací entre platica y shalala, me dijo, no, pues yo te quiero decir, o sea, soy divorciado, no tengo planes de volverme a casar, ni de hacer una relación estable así con alguna mujer, ni de irme a vivir con nadie, porque siento que todo eso cambia y apesta casi, casi yo. Ok. Gracias. ¿Y ahora? Gracias. Ajá, yo qué hago aquí sentada. O sea, ¿y por qué me dices eso, no? Sí, exactamente yo. Bueno. Oye. Está padre el waffle, ya sabes, ya me compré todo. No quieres ir este con el psicólogo, creo que estás un poquito amargado. Pero yo. Tienes fogomas. Tienes fogomas. O sea, como que no me lo tomé personal y como que no lo hice. Porque tenías la intención de andar con él en esa época, no. No. Ah, por eso. Y el solito fue el que se fue enganchado, enganchado y. Ay. Mordió su lengua. Y ahora le digo, no, que no. Ah, sí, exacto. Es más, díselo aquí. Es más, díselo aquí. Es más, aquí. Eh, Omar, ven. Oye. Ay, por favor. Sí suele pasar, a mí me pasó con él. Lo mismo igual, así. Cuando lo conocí, igual era, soy casada, tengo un hijo, chalala. Ah, pero aquí fue al revés. Sí, ahí fue al revés. Tú eras la que ponías la barrera. Sí, lo que pasa es que cuando lo conocí estábamos en una expo y la verdad así como que de repente ves a uno que otro que así quiere empezar a sorrear y yo, ay, sabes qué, qué flojera, así que sale, va y pones tu barrera y vayana. Ha molestado a otro lado que tengo mucho trabajo que hacer, gracias. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí está medio incómodo. Pero yo no estaba sorreando, para que la voy a mencionar, yo no estaba sorreando los que estaban alrededor. ¿Y en qué momento empezó? Después que ella supe que estaba separada. Ah, dijiste de aquí soy. Ah, aquí está. Ya después de que me enteré, entonces ahí sí ya. Y yo, con el bat de SAE, baja, y otra vez intentaba y yo, baja. Sí, fue así. Como que tres carnadas, cuatro carnadas y me cogí. Hasta que la quinta carnada. No, yo, qué carnada, una red, la verdad, de aquí no sale. Tiro su marea roja para que cayera muerta. ¿Y tuvieron alguna cita mala? ¿Que recuerden? Pues es que realmente todo se dio de una manera... Extraña. Ya me lo explicaron. O sea, había una persona que me estaba enamorando y salimos en parejas, ¿no? O sea, pero pues solamente yo salí con mi hermana y esa persona llegó con otra persona y demás, ¿no? Y de repente sí me empezó a decir, oye, es que, ¿por qué las uñas tan largas y todo eso? Yo, es para que guardes distancia. O sea, sí, de plano, porque sí, la verdad, yo no tenía intención de nada y así. Y dale, dale, dale. Y yo, ¿por qué no te metes con una de tu tamaño? O sea, cuando yo fui clara y le dije, es que no me interesas, no me gustas, sale, bye. Y ahí estaba, dale, esos como son, chiclosos, pegajosos y demás, ¿verdad? Mientras más veces que no, más siguen. Más siguen. Sí, sí, sí. Una época que igual hasta me escribieron cartas de mi amor en silencio y no sé qué tanto rollo. Yo decía, ¿qué onda con esto? Como que amor en silencio. Sí, era el amor, ¿eh? Eras tú. Pero no entiendo cómo que amor en silencio. Sí, o sea, eso decía el título del poema y todo eso, eres mi amor en silencio porque yo sé que aunque nunca me voy a hacer caso, no sé qué, yo siempre estaré enamorada de ti y yo así, ¿qué onda? No sé quién era el amor en silencio. No, pero eso es otra cosa, eso me cambiaría en el nombre. Sí, era una novela. ¿Y tú, Sofí? Yo, ¿cuál? ¿Amor en silencio o cuál? No, no, bueno, ya les platiqué mi mala cita, creo que ha sido la peor. O otra que me ha pasado es que lleguen con los papás. No, ¿sabes qué horrible es eso? La primera vez que vas con los suegros, una vez fue así como que. A ver, primera, o sea, la primera vez que conoces a los suegros. A los suegros, que también se podía hacer una primera cita. Sí, claro. ¡Qué horrible! Una primera cita con los suegros. Con los suegros, sí. O sea, la señora se esmera en cocinarme y hace un platillo que yo odio. Odio. Sí, es horrible. Y lo estás viendo y tú, ¿cómo me, cómo eso que no lo soporto? Y así como que. Es horrible, me lo tuve que tragar. Sí. O sea, tragar literal porque no lo comía. O sea, y el refresco. Y el refresco, sí, fue horrible. ¿A ti qué te pasó en esa cita cuando llegaron los papás? Pues nada, igual así de, ¿y ahora qué? ¿Van a pedir mi mano? ¿Por qué? Ay, 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 pero si llevamos tres días de conocernos, ¿qué pasa? Oye, a mí me pasó cuando conocí a los papás. Alguien sí se tira al suelo. Entonces, mi novio fuimos al hipódromo y me dijo, ah, vamos a conocer a mis papás, vamos a ir al hipódromo, a comer y después al hipódromo ahí en el DF. Ah, sí. Bueno, yo en la comida así, ¿sabes cómo eres? Ay, toda niña, nena. Yo salí por el hipódromo y hacía un montón de viento. Entonces, la mamá me prestó una chamarra que ella traía, pero la mamá era muy. Entonces, yo iba con Jesús y con la hermana de mi novio. Y no sé qué. Y empezamos a correr y me atoro con un cable y la chamarra. No. Y yo, obviamente, la señora, no te preocupes, pero yo era. No te preocupes, pero no vas a volver a verme en tu vida, ¿no? Creo que le caigo mal. Pero era mi chamarra favorita, ¿no? ¿Cuánto tiempo después terminaste con él? La chamarra era la señora, como dos o tres meses. O sea, no era nada así serio. Pero, ¿terminaste pronto con él? Sí, como dos o tres meses. O sea, pero el hecho de ese momento de que se desgarró la chamarra, yo dije, no. Oye, o esas primeras citas que no es tu día y todo te sale mal. O sea, estás como muy torpe y se te cae esto y se te cae lo otro y se te cae la comida y se manchan la ropa y todo te pasa. Ay, no sé si es incómodo. Sí, ahí en la primera cita. O también está horrible eso de que a dónde vamos. Ah, tú quieras. ¿Y tú? ¿A dónde tú elijas? Ay. ¿Y qué quieres comer? Ay, no sé. Lo que tú quieras. Sí, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Yo te invité. La niña elige. Oigan, hombre, si van a invitar también a una mujer. Planelo ya todo. Planelo y, ¿sabes qué? Ya sabes que muchas veces, si tú no dices qué quieres, te llevan a un lugar donde te hace daño la comida y de repente terminas en el barrio. O de plano, no. Si no, de punto. No, o sea, aquí los caballeros están aportando. O sea, tú como caballero, obviamente para darte gusto. Finalmente es una bronca. Primero, para nosotros es difícil porque tenemos que invitarlas a ustedes. La verdad sí es muy estresante el hacer, acercarte, hacer la primera cita. Obviamente que te digan que sí, pues estás sacando tu tibia, 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 tibia. De que te vas a poder salir. Y quieres obviamente ser este en... ¿Espléndido? No tanto que se diga espléndido, pero obviamente darle gusto de que vaya y de que esté muy contenta. Es que tú, ok, ya haces todo eso y la quieres llevar. Y te salga, no, no sé. No, gracias. Por eso, tío, es... También las mujeres deben de tener iniciativa. Un problema de la primera cita de que quieres decirle, oye, vamos a... ¿Qué quieres comer? Ah, pues lo que tú quieres. No, de verdad, ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde tú quieres? Bueno, yo voy a donde yo quiera o como tú me estás dando ya la... Apertura. La carta abierta para que yo ya me escoja el lugar. Te llevo a un lugar, vente. Ay, es que yo no como esto. Pero no, igual está padre que llegues y le digas, oye, mira, yo pensé que podíamos hacer esto. Claro. Pero no sé qué opinas. ¿No? O que te planeé, por ejemplo. Claro. Las primeras citas donde no te escuchan. Gracias. O por ejemplo, que tú de repente estés, este, van por ti y te lleven a una primera cita a hacer algo extremo, que a ti a veces ni te gusta, y tú con falda y de repente te lleven a un lugar. A montarse el toro, ¿no? Mecánico. Oye, como dice, de hecho, el pobre Omar, llega a mi casa, la primera cita exactamente, llega a mi casa, y sale mi papá, mi papá iba saliendo, mi papá, o sea, de bigote y todo. El de bigote, sí. Imponente, ¿no? Ya. Entonces, mi papá iba saliendo y yo. Y bien encarado. Todavía ni tocaba, todavía ni tocaba, se estaba bajando la camioneta y mi papá, ¿qué? Así. Sí se encuentra Diana, ni siquiera le dijo buenas tardes, el otro así como que dijo, ¿viste? ¿Fue quién es? Nunca lo he visto. Michelle, te hablan. Ahí nos vemos. Y el otro, sí, señor. Y ya salí yo. ¿Qué intenciones tiene con mi hija? Dice que lo vio mi papá así con que, ¿y tú qué? No, pero por lo menos ahí te dijo, pero hay papás de que, ah, sí, con permiso, te cierran la puerta y... No, no, pero Michelle, Fabián. Y dice, yo no sabía que te llamaba, Michelle, yo pregunté por Diana y tu papá, Michelle. Y dice, voy, me equivoqué de casa, ¿no? Con suerte me sale más bonita. ¿Y tú qué? ¿Yo qué? No sé. No, por ejemplo, otro detalle que me ocurrió es que de repente llego, me presentan a los papás y resulta que... Tú eres de pedido toledo, ¿verdad? Y yo, sí. Mi papá hace muchísimos años dio clases en el tecnológico aquí de Mérida. Y dado a ser maestro tan estricto, tronó a 70 mil millones de estudiantes. Y era el papá de la novia. Y era uno de los tronados. La venganza. Pero aparte era así, el de que, ah, tronado, porque vas a tronar. O sea, mi papá era muy estricto en ese tipo de cosas. De esos, de cuando hablas más del maestro, de que es así estricto, ese era mi papá. Guay, qué miedo. Entonces, obviamente, cuando me dijo, ah, tú eres toledo, yo ya me imaginé. Algo. Dije, no. Ay, sí, no, soy cardonelco. Sí, soy cardonelco. Y resulta que había sido alumno de mi papá y le habían puesto una revolcada. Pero luego se enteró que eras toledo. No, obviamente, sí le dije, sí, sí, soy toledo. Ah, tu papá me dio clases, yo, no. Ya, vale. ¿Qué crees? Ahí está el hermanito. ¿Qué crees? Vámonos a un corte comercial. Exactamente. Vale, bye. Y bueno, continuamos aquí. Estamos hablando sobre los desastres en la primera cita. Y creo que a Toledo le han tocado varios desastres. Y ya me acabo de acordar de otra. Y ya me acabo de acordar de otra que me va a contar. No, pero una me lo goza. Y lo bueno es que nada más tuvo una novia. Es que ya no. No, yo no creo que nada más. Una, o sea, por ejemplo, otro de los desastres de que de repente tú vives en un lado, bueno, para los aquí de Mérida, yo vivía en Buenavista, en Pedregales de Tantum. Y la chica vivía por la ermita. Entonces, bueno, digamos, por un lado, cuando si andas en camión, pues son... En calés, a ver, vamos a buscar. Movertes, sí, o en calés, o a pata. Sí, que ya que haces la primera cita y de repente sí, de un lado vives y resulta que vive del otro lado de la ciudad, es bastante problemático. Ese no fue el problema. El problema es de que salimos, salimos a bailar, salimos a cenar y todo este rollo. Y como a las doce y media, una de la mañana, se muere el coche. Y en esos centros estamos hablando de los noventas, en Mérida, después de las diez. Ya no había camión ni nada. No había nada. Ni camión, ni taxi, ni celulares, ni biper, ni Oxxo, ni nada. Y estábamos lejísimos. Entonces, tuvimos que caminar desde, ¿qué te puedo decir? Creo que desde Montejo o más allá, no recuerdo ahorita dónde estábamos, que se murió el coche, hasta mi casa para pedirle a mi abuela que me prestara su coche para poderla regresar a su casa. ¿Y el papá con cara de pistola cuando la llegaste? Pues, cuando menos tuve la suerte de que no ocurrió eso, pero sí por mientras la mala experiencia de que era la primera cita, el coche se muere y déjate eso, tuvo que caminar y en tacones hasta que llegamos a mi casa. Y sí, nos habíamos reventado unos cinco kilómetros. Oye, ¿y qué terminó contigo? Ya no volvió a salir contigo. ¿De verdad ya no volvió a salir contigo? O sea, sí, eso hubiese sido una muy mala primera cita. Oye, pero por ejemplo, o sea, ¿qué no se debe hacer en una primera cita? O sea, el beso, por ejemplo, en tu primera cita. Igual el beso sí, ¿no? Igual el beso sí, pero ya los que se quieren propasar, ya otra cosa en la primera cita. Pero no sé, o sea, por ejemplo, ¿tú qué no harías en una primera cita? Yo hablar de mi ex o de cosas muy personales. Ajá. O sea, así como ponerme muy sentimental, así de, ah, eso sí, no, nunca. No. No. O sea, y de hecho yo creo que la primera cita es para hablar así como superficial, así de, ah, ¿qué te dedicas? Sí, tranquilo, sí, ¿sí? ¿Sabes? No intimidar así de, de nada. Y ya después ya se van a dar las cosas. Oye, ahorita que hiciste no intimidar, Diana, ¿qué tal estas mujeres, o también hombres, no? Que en la primera cita, ¿y cuáles son tus intenciones? O sea, como que ya quieren, en la primera cita ya les propongas matrimonio, te cases con ellas y tengas hijos, ¿no? Si hay hombres y mujeres así. Sobre todo hay mujeres así. Yo por eso dije primero mujeres, porque creo que se da más en las mujeres. Bueno, la mujer más en el compromiso, pero el hombre más en el, ¿cuándo vas a soltar la galletita? O sea, es así, dale, vamos ya, casi, casi en la primera cita. Pero digamos, obviamente, pero digamos, en el caso de la primera cita, no, pero si, o sea, en la primera cita, tú como hombre, pues, puedes no necesariamente estar, si vas con la expectativa de que, a ver, y si se logra. A ver, a ver, a ver, si se da, qué bueno, ¿no? ¿Y cuándo vas a presentar a tus papás? ¿Y cuándo? Pero si se da, por ejemplo, el de que desde la, Eso de la, de casi, casi desde la primera cita, de que si haces un click, padre, y todo eso, y de repente, ay, sí, ya. ¿Y cuándo conozco a tus papás? ¿Y cuándo? No, la otra ya se ve casada con los hijos y todo, ¿no? Bueno, eso ya es la suposición. Claro, claro. Sí, pero hay, hay, sí hay chicas de que sí futurean, ¿no? Y los hombres también. Sí, también hay hombres. O sea, pero te lo digo, la mujer más en lo sentimental y el hombre más en lo sexoso. Sí. En lo sexoso. Sí. Sí, verdad. Sí, y ves, ¿qué no harías en la primera cita? ¿Qué no haría en la primera cita? Este... Pues la verdad, en la primera cita lo que no haría sería igual, o sea, hablar de mi vida muy personal. O sea, yo creo que sería un poquito más superficial la primera cita, ver qué tanto existe la química, ese tipo de situaciones y si me funcionó, tal vez en una segunda empezar a abrirme poco a poco, ¿no? Ni pedir una hamburguesa. Nada, eso sí, a mí me lo dijo una amiga. En tu primera cita no pidas absolutamente nada que se tenga que comer con las manos, ¿sabes? Porque te ves muy asquerosa y... Un amigo, fíjate, que me comentaba que le molestaba eso, que las mujeres comieran así muy grotescamente, o también que cuando... No por la cantidad de platos, sino de comer con las manos, así, o sea, que primero... Imagínate, tus salitas y toda calma. Sí, exactamente, yo creo que si ya lo haces... Pero ¿qué son cosas que es normal? Porque, digamos, una salita se come. Yo pienso igual. Sí, pero en la primera cita. Sí, pero en la primera cita es lo que yo voy. Yo creo que no. ¿A ustedes molestan o no? ¿A los hombres las molestan? No. Ay, no, tampoco vas a comer como simio, ¿no? ¿Te molesta? No. ¿Te mastico con las manos? ¿A quién? No, porque digamos, entendemos... ¿No te gustaría? Porque nosotros, pues, obviamente, si vas a comer un halito o un hot dog, tienes que agárralo. Sí, pero el hecho de... De cómo es la primera impresión, de repente, se ve grotesca. A mí se me hace falso. No. No, realmente no. Simplemente no. En algún momento vas a tener que comer hamburguesa o algo con esta persona. No, y ahorita ya la como, ya sabes, no hay problema, pero como en la primera cita como que dices, no. No. No, no importa. No, no importa. Nos viene valiendo gorro. Yo estoy del lado de los hombres. En su primera cita. En esto. Finalmente, lo que sí es de que... ¿Quieres saber? Una ensalada. No, ¿sabes qué? Algo que sí me molestaría en una primera cita, que, o sea, no respeten los espacios. O sea, de repente... Yo entendi. Sí. No, sí. Me molesta. O sea, tener una persona que esté aquí invadiendo mi espacio, o sea... O sea, hombre, mujer, primera cita, lo que sea. ¡Ay, qué horror! No, no, no. No, y sabes qué, y tú te alejas y se acercan más. O que te estén toqueteando, ¿no? O sea, ay, no. No, o desde que llegan al lugar, ponen la silla así, ¿no? Al ladito de ti. O si es gabinete, se sientan del mismo lado que tú, así pegadito en la primera cita. Y tú ni para poner la bolsa para dividir nada. Y comiendo así. Ay, y decías aquí, hay todos los defectos, ¿no? Sí, es desagradable. Eso sí sería muy desagradable. Eso sí te lo haría. Me invadan mi espacio. Eduardo, ¿qué no harías en la primera cita? Yo conociéndome, yo tengo que morderme la lengua. ¿Por qué? O sea, no hablar de más. Sí, hablo mucho, ¿verdad? Déjalo que habla mucho, o sea, cuando se enclocha con un tema, ay, mi Dios Padre hace que cambie el tema. Sí, hablo, hablo mucho. Pero, sí, me desplayo y... O sea, le dices, ¿qué es eso? Ah, esto es una taza hecha por cerámica, la taza viene, y te empiezas a explicar cuál es el proceso de la taza y tú, oh, cielos, gracias. Nada más te pregunté, ¿qué es eso? Listo. O sea, por ejemplo... Una taza. Es una taza, sí, gracias. Gracias, experta. Pero sí me llevo. ¿Qué color es? Ah, mira, es un olor. Es un olor. Y te puedo decir, ay, ¿qué crees? Esa taza la hicieron los monjes tibetanos en 1944. Por cierto, en 1944... Oh, sí. O por ejemplo, películas y cosas así, de repente, ay, fulanito tal, y yo, ¿qué? Sí, fulanito tal, que hizo tal película y tal, y yo así, ni idea de qué me está hablando. Entonces, sí, yo sí me tengo que morder la lengua, porque sí... Vamos a ver películas, si te quieren contar la historia de cada uno de los actores que sale en la película, y en qué película salió, y no sé qué, y tú así, ¿me dejas ver la película, por favor? Él es uno de ellos. Sí. Ay, no. Ay, es horrible. Por eso, tío, yo me tengo que morder. Ah, otra cosa, que si no hagan, si vamos a ir al cine, tú tus palomitas, yo las mía. Ah, si me choca así el, no quiero, y de... Y por qué nunca me lo has dicho, a ver. Ay, pero eso también se da más en la mujer, ¿no? O sea, yo... No, no, yo no voy a comer palomitas. Bueno, mi mita es una. Pero yo sí, sé de yo mis palomitas mezcladas, y tú pides las tuyas, porque no te voy a dar. Pero a mí no, porque digo, es un desperdicio pedir, si no me voy a comer un poquito. Sí, no. Pero pidan entonces más grande. No, pidan más grande. Bueno, en tu caso, ya sé que no comes mucho. O sea, este programa está siendo utilizado para decirme las cosas que llevamos cuatro años. Terapia de pareja. Pero, tío... ¿Qué onda con su vida? Pero una cosa, bueno, ya sabemos, o sea, en tu caso, en tu caso, sí eres... Ya no lo arregles, ya me ofendí, no volveré al cine contigo. Pero el de que sí hay de que dicen, no, no quiero, y frac, y frac, y frac. Voy a quedar loca. Ah, no, pero ¿sabes qué? Que en las citas de repente están comiendo, y que hagan así, para agarrarte de tu plato, y no te digan nada. Bye. Las palomitas todavía te las puedo pasar. Pero las papas a las francesas... Ahora vas a pagar todo. Pero sí, sí, de que te comas. Con bocuates vas a pagar ahora. Oigan, ¿y qué les parece si en el próximo programa hablamos de algo más... Intenso. Intenso, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, de las relaciones sexuales, en la primera cita... Lo que no puedes decir en la cama. Lo que no puedes decir y no decir. Lo que no puedes decir y no decir en la cama. Y no hacer. O hacer. O hacer. ¿Qué cosas no hacer en la cama? Oh, my God. Oye, este... Oye, este... ¿Quieres estar en el próximo programa? En el próximo programa tenemos invitados especiales. Sí, ya tenemos invitados. Bueno, aquí ya se están quemando. Hasta la próxima semana. Ya ya se está quemando. La próxima semana, Isaac de Autodición va a estar aquí en el programa hablando de las cosas que hace en la cama. Empiecen a comentar. Empiecen a comentar en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por la compañía. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.